...a dirigir mejor tus esfuerzos. Perfecto. De tecnología, la otra pregunta es, ¿qué ha sido de las cosas que más te ha costado aprender? Ok. Sí. Yo creo, cuando vi esta pregunta, lo primero que pensé es, a mí en lugar de tener dificultad aprendiendo algo en particular, a mí lo que más me costó y más me tomó tiempo es saber qué aprender. O sea, porque creo que he invertido más tiempo en ver qué aprendo que en aprenderlo. Que igual he invertido mucho tiempo, pero para mí sí fue una inversión completamente de decir, oye, ¿cómo puedo, qué tengo que estudiar, qué es lo que tengo que aprender para tal, ¿no? Ahora, de lo que más me ha costado aprender, tal vez yo partiendo de un perfil de JavaScript, pues obviamente va a ser o ha sido complicado para mí empezar a trabajar con lenguajes de programación tipados. Entonces, ese cambio para mí se sintió, como tú dices, como un cambio de carrera de nuevo. O sea, de nuevo fue salir completamente de mi zona de confort y decir, órale, o sea, esto, aunque ya tengo mis bases de programación, sí fue romper un poquito con ese esquema de, así funciona la programación. Entonces, a mí me ha gustado mucho trabajar con otros lenguajes. Y creo que fue eso. En realidad, cuando empecé a estudiar, creo que fue muy lineal, o sea, yo la verdad, primero empecé con, cuando empecé a programar como tal, fue JavaScript, pero con un curso muy guiado. Entonces, la curva de aprendizaje no la sentí tan difícil. Pero fuera de eso, yo creo que ahorita es lo que me está costando, que es ahora. Entonces, viene de un lugar muy honesto. Lo que acabas de ver es un pequeño extracto de una charla muy interesante que tuvimos con el invitado. Te invitamos a ver la charla entera visitando el link que pusimos en la descripción del video.